Háganle como quieran, así se hacen las cosas aquí. Uso, y costumbre una ley no escrita. Ándale. Es la práctica cotidiana que se ha hecho en estos entornos y se vuelve ley. Ahí no sirve la constitución ni nada de esas cosas, ¿no? Y tú dices, no manchen, o sea, eso se llama violencia, eso se llama abuso, se llama trata, ¿no? Y te hace rebelde decir, hijos de la chingada, ahora les voy a demostrar que las mujeres sí pensamos y razonamos y que queremos ser parte del desarrollo de nuestro entorno. A lo mejor para los que no nacieron en una montaña, lo menos importante es votar y ser votadas, pero para las mujeres que nacimos en la montaña, significa ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad y, por supuesto, para nuestro país que también es México. Siempre yo les decía, a ver, vayan y arrebatan lo que les toca. O sea, nada va a suceder por arte magia, por más dolor que conlleva. Y van a llegar a su pinche cuarto donde rentan y no hay nada que tragar, pues si ven un pedazo de tortilla seca, chíngenselo. Va a pasar eso. Mi sueño es que el ser humano defina su destino, no el pinche origen. El origen define mi identidad, mi cultura, mi lengua, pero no mi destino, pero no mis sueños. ¿En qué momento fue en el que dijiste yo voy a dedicar mi vida a hacer que lo que me pasó a mí ya no esté pasando a otra gente? Porque una cosa era tú salir de ahí y tú salvarte, por así decirlo, ¿no? Y tú generar un cambio para ti a nivel personal o incluso para tu familia, tus sobrinos, que eres la mamá de tus sobrinos, ¿no? Pero de ahí a decir, lo voy a dedicar mi vida con lo que eso implica, con el tema que platicas al punto que a lo mejor a Diego a veces dejarlo por tiempos para decir esta es mi causa y lo voy a llevar hasta lo que me quede. Yo creo que, y en el pasaje de mi historia lo he dicho, yo creo que porque yo no quiero, Diego, primero agradecerte por el espacio, por supuesto, ¿no? Y hacer visible este tipo de historias, de rebeldías y de decir a la gente que por más adverso que puede ser la circunstancia, por más nos que te diga la vida, uno tiene que ir a buscar ese sí, ¿no? Y ese sí yo creo que lo entendí, lo busqué, porque yo no quiero que en esta sociedad y en este planeta y en mi país, México, una niña tenga que llorar abajo de una cobija porque esta niña que está al frente tuyo es el peor sentimiento que puede haber hacia una niña llorando una cobija porque su origen defina su destino o porque su origen ya definió su destino, ¿no? Porque así ha sido la cotidianidad, porque así ha sido la costumbre. Entonces yo creo que eso es el sentimiento que más me ha movido el que nunca más una niña tenga que llorar abajo de una cobija porque no tiene a quién decir no, no me quiero casar a mamá, a sus hermanos, menos a papá, que tampoco no los responsabilizo, sino que son circunstancias. Y por eso yo creo que es lo que más me mueve y que pues Diego sepa que su origen no va a definir su destino, ¿sabes? Sino que él defina su destino, él defina sus sueños y que cada niña y que cada niño en este país y en este planeta hagan lo que se les pegue y su regalada gana, ¿no? Sin que eso signifique violentar el derecho de quien esté al frente, por supuesto. Ok, y esos sentimientos es el que te hace o que te da esta gasolina para seguirlo haciendo. Por supuesto. Pero ¿en qué momento de tu historia o de tu carrera es cuando decís, ok, voy a abanderar esta causa y voy a seguir empujando? Porque, recuerda, no, digo, recuerdas, te sales a los 12, estudias, haces la cienciatura, haces la carrera, trabajas con, o sea, te pones maestra, pones a la escuela. Es que son varias etapas de mi vida que definan eso, o sea, porque la vida me enfrentó a muchas circunstancias y a muchos momentos. O sea, primero, el decir a papá, ¿saben qué? No me voy a casar. El segundo, el que yo dije quiero ser doctora y las circunstancias no me lo permitieron. El regresar a mi entorno y enfrentarme a esa cotidianidad nuevamente. El que no me hayan dejado ser presidenta del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son varias cosas el que por el hecho de ser mujer, de ser indígena. Entonces, claro, por supuesto que eso te mueve y te hace rebelde decir, hijos de la chingada, ahora les voy a demostrar que las mujeres sí pensamos y razonamos y que queremos ser parte del desarrollo de nuestro entorno. Entonces, son muchos momentos, Diego, el que me dieron y me han dado la fuerza para seguir, porque pues esto no es un tema de carrera, a ver quién gana y quién llega primero, no. Romper paradigmas en una sociedad, más en una sociedad en donde yo vengo, pueblos indígenas, mujer en donde la sociedad, grupos vulnerables, asunto indígena, tema indígena, los jodidos. De asuntos indígenas. Entonces, cuando, son muchos momentos de gritar, de decir, a ver, güeyes, no soy asunto, no soy grupos vulnerables, no soy la jodida, no soy el museo andante. ¿Sabes? Entonces, son muchos momentos, si quieres, de invisibilidad que me hicieron y que yo dije, ahora me van a ver y me van a escuchar y van a ver que también me rueda el cerebro, ¿no? Entonces, no te podría yo decir, este es el momento que me hizo definir porque fueron muchos momentos. Fue el conjunto de estos. Exacto. Claro, ahorita mencionas esto, ¿no? De cuando la gente te dice los vulnerables o tal, a ver, pero hay un montón de gente indígena que no habla español, que ni siquiera se podía dar cuenta de eso. O sea, todavía pudo haber pasado que nunca se enteraron porque no tuvieron ese contacto con esas personas. O sea, a mí me impresionó, a lo mejor, estúpidamente, pero el cómo platicas de, ah, pues es que este maestro, Joaquín, tenía las fotografías y de ese tipo de cosas te dabas cuenta que existía un mundo más allá, ¿no? Que uno, que vive en la ciudad, asume, porque... Que todos ya tienen esa posibilidad. Exacto, ¿no? Cuando dices lo del cine, ¿no? Que llevaron el cine y fue la primera vez que vi que algo hacía luz. Que daba luz. Exacto. Entonces, a ver, una cosa es que tengas claro el tema de, o ya me di cuenta que hay un problema, ya me di cuenta que hay gente que nos trata así o nos hace menos y tal, pero otra cosa es el hecho de tener la posibilidad de darte cuenta, ¿no? Que ese es el reto del ser humano de darse cuenta de esas posibilidades, porque cuando tú naces en estos entornos, crees que esa cotidianidad es la que te toca. Ves que mamá se levanta todos los días a las tres y es la última en dormirse, ves que tus compañeras se casan y es normal. A los doce. Y tienes que atender a tus hermanos por ser niña y atender y atender, pero de repente llega esa posibilidad imaginatoria, porque yo lo hablo, porque a veces nos han enseñado en todos los aspectos de los proyectos de vida, ¿no? De que pues para que sea real tienes que verlo, ¿no? No, mi maestro me enseñó a soñar, a aspirar a través de mis posibilidades imaginatorias, a través de ese cuarto, imagínate un cuarto. ¿No te hizo darte cuenta que existía el tema de eso? No, primero me hizo darme cuenta que existía. A pesar, que existía, porque para mi entorno era yo invisible, era yo la que tenía que entender a mamá y de repente me dijo, me dio a entender que también existo al permitirme jugar canicas con los niños, al dejarme entrar a su mundo, el olor a bonito a su espacio, no manches, o sea, a ver esas cosas en su cuarto. Entonces, esa niña de ocho o nueve años decía, guau, ¿de dónde sale? ¿Cómo se hace? Entonces empiezas a curiosear en la mente, ¿sabes? Porque cuando hay que aspirar y hay que soñar, primero hay que imaginárselo y decir, ¿y cómo chingado se hace eso? ¿Y cómo se logra? Entonces cuando ibas a tu montaña más alta, entonces veías y te parabas y empezabas ya a soñar y a divisar y a imaginar eso que veías en el cuarto de tu maestro, pero lo sacabas ya en el contexto y empezabas a soñar y a decir, ¿qué hay más allá de mi montaña? Porque mi montaña está arribísima, arribísima, imagínate. Entonces, y se ve lo infinito, ¿no? Entonces, eso me enseñó mi maestro Joaquín. A ver, entonces creo que vale la pena en este momento poner el contexto, o sea, irnos más para atrás y porque sé que no todo el mundo va a haber leído el libro, no todo el mundo conoce la historia, pero entonces planteame el contexto, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? ¿Cuántos eran tu familia? ¿Cuántos hermanos tenías? ¿No? ¿Cómo era o cómo es todavía un poco la vida en este pueblo? Como para que la gente que escucha sepa por qué estás diciendo lo de las 3 de la mañana o que sepan lo de las casaban o tal, ¿no? Entonces, ¿puedes nomás plantearme ese terreno? Por supuesto. No, pues yo soy de un pueblo que se llama Quiegolani en el estado de Oaxaca. Es una comunidad indígena en donde hay todos, hasta ahorita, el 99.9% hablamos del zapoteco, de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo y de decir que soy mujer, que soy indígena, ¿sabes? porque entendí que eso no significa ser menos o más. Mi madre tuvo 10 hijos, mis papás no saben leer ni escribir, mi padre ya falleció, entonces... ¿Toma se casó a los 12? Mi mamá, un poquito más grande, pero mi hermana no, mi hermana es la más grande, mi papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía pues nueve chamacos, la mayoría de las mujeres de mi edad, hoy tengo 43, pues la mayoría son abuelas y hoy Efrosina Cruz tiene un hijo de nueve años pero porque así lo decidió ella, entonces imagínate venir en ese contexto de esa cotidianidad, uso y costumbre como muchas de las que hay en nuestro continente y más México. ¿Qué significa eso de uso y costumbre? Uso y costumbre desde mi perspectiva, Efrosina... Bueno, antes de tu perspectiva, porque tu perspectiva es la versión avanzada de esto, ¿no? Claro, porque... ¿Qué es lo que se conoce como usos y costumbres o porque es como si fuera una especie de ley, ¿no? Es como si fuera... Aquí nos regimos por usos y costumbres, ¿no? Que es un poquito lo que yo he cuestionado, ¿va? El uso y costumbre en muchas partes se utiliza, entre comillas, el que una niña se case a los 12, 13 años, el que se entregue a una niña a los 12, 13, 14, 15 años, porque así ha sido la normalidad, a través de intercambios, a través de dotes que les llaman, por ejemplo, ¿no? Yo, tú tienes una hija y yo quiero tu hija para mi hijo, entonces yo tengo que ir a dejar, no sé, en muchas comunidades varía, cartones de cerveza, galones de mezcal, cabeza de vaca, pierna de vaca, cabezas de chivos, o en dinero, ¿no? entonces ese es el valor que se le da a las niñas y entonces y en muchas comunidades también el que pues sí acepto que se case tu hija con mi hijo, pero tu hijo tiene que hacer un servicio para mi familia durante un año para que pues yo los acepte, entonces son costumbres, el uso y costumbre varía de acuerdo a las comunidades, ¿no? pero es como si fuera la ley porque va por encima de la ley, aquí hacemos las cosas así, háganle como quieran, así se hacen las cosas aquí. Uso y costumbre a una ley no escrita, es la práctica cotidiana que se ha hecho en estos entornos y se vuelve ley, ahí no sirve la constitución ni nada de esas cosas, ¿no? y tú dices no manchen, o sea, eso se llama violencia, eso se llama abuso, se llama trata, ¿no? pero ya cuando descubrí los conceptos a través de la letra, ¿no? porque antes yo pensaba que era normal, ¿no? entonces ese es el uso y costumbre, el uso y costumbre que yo no defiendo, que yo quiero que se aniquile, el uso y costumbre que yo defiendo, que yo amo, es mi lengua, mi zapoteco, triquis, mis tecos, porque son lo que hace grande esta sociedad también, la cultura, la vestimenta, los colores, la comida, las fiestas, pero no la violación a los derechos humanos, ¿no? que ahí está la línea delgadita de este tipo de prácticas para que sigan ahí perpetuando por los siglos en las comunidades y las que más sufren, Diego, son las mujeres, se vuelven invisibles, es lo que yo te decía, me volví invisible para mi maestro porque era invisible para mi entorno, para mi familia. ¿Te volviste visible para tu maestro o invisible? No, me volví visible, visible, por supuesto, era yo invisible, porque ellos eran a la niña. Sí, o sea, me da mucha atención, por ejemplo, la parte donde cuentas que ya cuando estaban estudiando la primaria, que tu hermano reprueba y que tu papá le dice, no, no, que yo en el mismo año y dice, mejor que él pase y reprueba a mi hija porque pues es hombre, ¿no? O sea, a ese grado de no tomarte en cuenta que estaba, ¿no? Pero, que yo sé que no lo culpas y que, exacto, ¿sabes? No lo responsabilizo porque nadie le enseñó a ese señor que su hija pues también tenía derecho, también tenía, también hablaba, también pensaba, ¿no? Por eso también en el libro hablo del amor infinito que me dio mi papá, o sea, ¿cuál fue el amor el haberme dejado ir? Imagínate, rompió con esa cotidianidad en una cotidianidad que sus ojos, un señor que la vida no le dio chance de ir a la escuela, que no sabía leer, que no sabía escribir, que no sabía hablar el español, ¿cómo chingao iba a entender el mundo exterior cuando su mundo había sido en una comunidad no más de 1200 habitantes, en donde no había luz, donde no había carretera, en donde mi salón de clases era un salón de piso de tierra, en donde mi pupitre eran unos tablones, en donde mi pizarrón ya no era verde, de tanta borrada que era, ¿sí me explico? Sí. Entonces, pues, ¿cómo le exijo? fuiste un dolor de cabeza para todos, no nada más porque te fuiste en ese momento, ¿no? Cuando regresas, cuando empiezas a hacer los cambios, pero ahorita llegaremos a eso, pero me llama la atención la forma tan positiva que ves todo, entonces, a pesar de todo lo que has tenido que trabajar y en varias ocasiones lo repites en el libro, de cómo tú entiendes la situación, ¿no? Más allá de juzgar y de decir, a ver, ellos están, este, son malas personas, es lo que les tocó o ese es el contexto que tienen, hay que ayudar a cambiarlo, pero, pero, bueno, me voy a regresar a la parte donde estábamos ahorita, ¿no? Para tener un poco más de contexto del por qué te decidiste ir. Tu, tu hermano Lorenzo muere por algo que no tendría que haber pasado, no hay servicios médicos, es imposible o es muy difícil llegar a eso, te impulsa también o te siembra esta semilla tu profesor Joaquín, ¿no? Que era diferente, él venía de fuera, este, te ve, ¿no? Te ve y al ver, te hace sentir vista, te empieza a ayudar, te empieza de pronto a… Me enseñó su mundo, ¿sabes? Te abrió la puertita a ese mundo, te empieza a hacer soñar y es cuando dices, yo no quiero que me casen, ¿no? Y si yo voy a casar con alguien, va a ser… No, yo no quiero la pinche griega que se dé eso, ¿no? Exacto, pero, ¿con qué pantalones decides irte? O sea, porque una cosa es decir, no quiero, a ver, 12 años, es una niña, ¿no? Y no hay como, bueno, voy a la policía o bueno, voy con no sé, no hay. Es que no te educan como niña, te educan para ser mujer, porque a los 12 años ya tienes que saber hacer tortilla, con la fuerza que tienes, ya sabes, ya sabes medir qué tanto de cal va a ir para coser el instamal en estas comunidades, el instamal es, pues, el maíz con cal para que se convierta en tortilla, entonces, a esa edad ya debes de saber todos esos procesos, ya debes de ir a traer, pues, la leña, de verdad, entonces, no creces jugando una muñeca, no tuve una muñeca, pues, a mí, mi primera muñeca me la regalaron a los 30 años, ya te imaginarás qué sentí, ¿verdad? Porque, esa es tu cotidianidad, entonces, de repente, empiezas a ver, por eso, cuando yo hablo, a ver su mundo de mi maestro, empiezas a aspirar y a empezar a cuestionar esa cotidianidad de decir, ¿por qué mi maestro se duerme en una cama? ¿Por qué mi maestro se baña todos los días y tú no? ¿Por qué mi maestro se pone algo en la mano y huele bonito? ¿Por qué mi maestro su ropa está bonita? ¿Por qué mi maestro se pone los huaraches más hermosos que mis ojos veían, ¿no? Entonces, era mi mundo que ya empecé a aspirar, pero llegaba a mi cotidianidad y la realidad me daba el chingadazo y decir, esta es mi realidad, levantarme con mamá, ser la última en dormir, lavar la ropa de mis hermanos y entonces, ¿por qué mis hermanos si van al espacio público? Si hago igual o más que ellos por ser niña, entonces empiezas a cuestionar y a revelarte y mi forma de revelarme y en el libro lo cuento decir, a ver, pues, haces la tortilla, está bien, lo hago, pues, la mitad de masa lo daba yo para el marranito y la mitad hacía, ¿no? Era mi forma de protestar o mi forma de protestar a quedarme otras dos horas en la escuela aunque mi papá me daba mi chinga porque era anormal que una niña estuviese jugando canicas o cuando iba a dar de comer al animal en los pueblos de muchas partes del mundo lo hacen y entonces me quedaba más tiempo con los niños, entonces fue mi forma de ir protestando, pues, claro, inconscientemente, Diego, yo creo que mi papá a la que más le dio su chinga era a mí, entonces, porque yo era la rebelde, pues, era la que rompía la cotidianidad porque las demás niñas lo hacían, porque mis hermanas lo hacían sin protestar. ¿Tú crees que esa forma de querer, o sea, o esa golpiza que a lo mejor te podía llegar a dar, ¿desde dónde venía? Desde un lado de quiero que agarres la onda, o sea, quiero que hagas lo que es correcto o no me retes o nomás me da coraje y estoy enojado contigo, ¿desde dónde crees que pasaba eso? ¿De mi papá? Sí, tu papá. Yo creo que porque como su cotidianidad le decía las reglas del juego, del juego, de decir, pues, las niñas tienen que hacer esto y de repente su hija se sale de este molde, era como decir, a ver, aquí se hace esto, no puedes salirte de esto y pues, dicen que cuando dos cosas chocan, pues la otra parte se aferra a decir, pues ahora lo voy a hacer, era yo así más o menos, ¿no? Como que retar, yo sí retaba a mi papá, yo he de decir, pues, ya jugada la canica, pues ya ni modo, ya sé que me van a dar a quien me lo quita. Exactamente, ¿no? Pero, a ver, te pudiste haber metido en, o sea, pudo haber acabado mal, o sea, esta apertura de ojos que te hizo tu maestro indirectamente, a mí me tocó cuando, cuando hubo una época en la que nos tocó ir de misiones a comunidades indígenas y a veces uno inocentemente, no sé, platicas con la gente y hoy no te dejes que tal cosa, ¿no? Y luego te dicen, tú no vienes a decir, ¿cuáles son las reglas? O sea, no vienes a darles ideas porque tú te vas y tú le pusiste una idea a la persona que igual y eso puede ser que la golpeen, puede ser que, no, como esto de, 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 que tenga relaciones contigo cuando tú no quieres es una violación. Tu intención puede ser positiva. Esto que sí, este personaje Joaquín, pues, te podía hacer que te metieras en un montón de problemas y al final, igual el día de mañana no la cuentas. Y a lo mejor no por tu papá, pero por otros señores del, del, del pueblo o por tus hermanos o por lo que fuera, ¿no? Que luego tú fuiste e hiciste algo similar cuando llegas y quieres ser presidenta o presidente del, ¿cómo se dice? del pueblo. O sea, tú empezaste a hacer ciertos cambios que podían, romp, o más que rompían por completo el equilibrio que tenía el pueblo, la forma de, de trabajar. Entonces, si tú llegabas e inspirabas a una mujer ahí a decir, como yo no me caso o yo no me tal, era que me te una putiza y creo que cuentas por ahí que también que probablemente niñas que tú las llevas a jugar canicas y además les llegó a pasar, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿dónde mides? ¿Cómo mides o cómo sabes hasta dónde, o sea, ¿hasta dónde voy a agitar aquí las cosas y que todo salga bien? ¿O hasta dónde dices que me voy a llevar a mucha gente de encuentro? No, o sea, no sé si me estoy explicando. Sí, claro, claro. Yo creo, en primera parte, yo creo que siempre la figura de las maestras y los maestros en este tipo de comunidades se vuelve una autoridad, ¿sabes? Ante todos. Ante todos y eso permite a que aunque no te guste, le haces caso. Entonces, un poquito de mi armadura que me protegió, o sea, mi papá ya no podía hacer más porque el que me protegía era mi maestro Joaquín, era el que me defendió de decir, se cuadraba, de decir, no voy a reprobar a la niña, va a pasar, está bien, si quiero que yo pase a su hijo, pero a ella no. Entonces, fue el primer chingadazo que le dan, si quieres, ¿no? O el que, pues juega canica, aquí estoy. Entonces, tampoco no le podían gritar delante de él, aunque no le gustaba porque la figura como tal sí pesa mucho. Sí se respeta. por supuesto. O sea, no es así como, ah, no, pues entre todos te golpeamos y va. Y me di cuenta, me di cuenta, ¿sabes? de que cuando estaba yo con mi maestro Joaquín, nadie me podía gritar ni hacer nada malo, por eso los fines de semana era agarrar mi jícara, ir a su espacio, porque era el espacio que me sentía segura, entonces por eso lo traté de replicar en cada comunidad que fui cuando me convertí ya como maestra en las diferentes comunidades, porque yo sabía qué representaba esa figura, ¿no? El que la maestra esté jugando con los topiles que son los policías comunitarios en las comunidades y las señoras así con la boca abierta de decir, la maestra está jugando, ¿no? O sea, el impacto del primer paradigma es que rompes de decir, ella es como nosotras y puede agarrar una pelota, ¿no? Y las niñas, vénganse acá, ya sentían seguramente del opuesto que también vivieron mi sentimiento de decir, la maestra me protege, la maestra me cuida, aunque en la casa le van a dar su chinga, pero ya rompió con esa cotidianidad de su entorno, ¿sabes? O sea, ¿cuántas cosas no empodera en estas acciones? A veces, ¿sabes? En la vida dicen, es que, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Y no nos damos cuenta que en pequeñas acciones se puede romper un chingo de paradigmas y empoderar al ser humano. Pero a ver, y en ese caso, ahorita hablas del tema de la autoridad que tiene una figura como un maestro, ¿aplicaba para hombres y mujeres? ¿O no pasaba que tú al ser mujer, aunque fueras maestra, pero eres mujer, que dijeran las personas del pueblo, ¿pero cómo va a venir aquí a cambiar las cosas? Pues estaba más chido, porque imagínate, claro, porque hasta para los hombres, de decir, ¿a poco usted juega? Ah, pues claro. Y te ganó. Y entonces, como que te retaban a ti, yo lo viví, entonces como que retaban a ti, ah, con que la maestra quiere jugar, pues ahora, a ver si es cierto, ¿no? A ver si se aguanta. A ver si se aguanta y dan golpe como si fueras ellos también, y tú también das tus codazos, porque como mi mente ya estaba empoderada y estudiada, entonces entendía que yo tenía que entender el mundo de ellos para poder entrar a su mundo y de decir, a ver, no pasa nada, si vamos a jugar, no pasa nada si me das un pinche golpe jugando, no en la vida cotidiana, porque yo también te la doy, ¿no? Jugando. Entonces, sí rompes también con la cotidianidad en las comunidades, hasta con ellos, porque lo viví, porque lo sentí, porque vi en su cara, o sea, imagínate, la primera comunidad que llegué cuando fui instructora comunitaria a los 17 años, o sea, maestra, entonces llegas a una comunidad igual, sin luz, sin carretera, caminando. ¿Era cuando tuviste que aprender mixteco o no era ahí? No, ese es en otra parte, entonces, y ver que eras la maestra, entonces, sentí las mieles del poder, dijeron, vi que me obedecían, vi que me hacían caso, yo dije, ah, chingao, entonces ya sé cómo voy a entrar de decir, a ver, yo quiero esto, a ver, quiero que las niñas vengan, a ver, ah, entonces no se puede, entonces no va a pasar, si no están las niñas, entonces vas viendo que la maestra o el maestro, entendí el poder de mi maestro Joaquín en ese momento de mi vida, por eso me sentí tan segura con él, por eso él es el que me ayudó a rebelarme y a cuestionar y a decir a papá, no, aunque me daba mi chinga y estoy segura que muchas de las niñas que yo llevé a esos partidos de básquetbol sin permiso y ahora que dices, no manches, cómo me atreví, ¿no?, de llevarlas a otras comunidades a jugar básquetbol. La responsabilidad que eso conlleva también. Claro, pero era el momento de romper paradigmas, de decir, a ver, sí, también podemos salir, también podemos ir a jugar, también podemos agarrar el balón, no pasa nada, no somos ni más ni menos, o sea, todo se puede aprender. Pero, ¿y cómo mantienes ese? O sea, una cosa es llegar, como dices, hacer este choque cultural, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de ver, aquí es esto, pero que se mantenga o incluso que te lo adopten. A ver, Joaquín le dio clase a todas las niñas del pueblo y tú fuiste la única loca que dijo, me voy, ¿no? Pero hoy hay un chingo de locas. Por eso, pero, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tú sí lo hiciste, las demás no, o a lo mejor alguna que otra sí lo hizo, pero, porque tú sí lo seguiste haciendo y cómo tratas de hacer que eso se repita cuando tú ibas después a que se quedara, que no fuera nada más, llegó, estuvo aquí uno, dos, tres años, se fue y todo volvió a como estaba antes. Mira, entender que aunque sea una niña el que haya logrado cambiar eso, hoy te puedo decir que en tres de las comunidades en donde me tocó caminar, en San Miguel, donde hablo, que es una comunidad mixteca de mi Oaxaca, hoy una de mis alumnas, la que llevé, es la presidenta municipal de su comunidad, o sea, dices, guau, es la primera mujer presidenta municipal y fue mi alumna, fue la que llevé al básquetbol y hoy es la que lideré a su comunidad y no sabes qué emoción se siente, te lo juro, voy y apenas fui porque hizo un proyecto de agua potable para las mujeres porque son acciones que reducen el tiempo de ellas, ¿no? Y en otra comunidad, San Lorenzo, Tesmeluca, en donde había conflicto agrario, uno de mis alumnos es el presidente municipal de su comunidad, es el líder de su comunidad y no sabes, mira, dices, valió la pena, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo pasó desde, cuánto tiempo ha pasado desde eso? Yo estuve en San Miguel, Chicago, estuve en 2004, 2005, no, 2003, 2004, entonces, ella lleva segundo año, segundo año de ser presidenta municipal de su comunidad porque son tres años ahí, ¿cuántos es? O sea, 2013, casi 20 años, no, ¿así no? Sí, claro, 20 años, imagínate, después de 20 años, ella replicó, entendió que el instrumento más poderoso para empoderar y romper era la educación porque terminó su carrera. Pero justo lo que me estás diciendo ahorita y digo, me pone chinito, o sea, la razón, muchos programas no siguen, programas de educación y demás porque no ves un impacto inmediato, que como quieras decirlo hay, pero imagínate que… Pero no es regalar cosas. no, no, O sea, que es un poquito lo que yo he retado ahí. Pero, por ejemplo, a ver, si alguien se pusiera desesperado, podría decir, oye, tú fuiste y no cambió mucho. Podría decir, Claro. Pero tampoco no me hagan responsable de cambiar esa circunstancia. Pero lo que quiero decir es que sí cambió, nada más, a lo mejor no hubiera pasado esto. O sea, ¿qué pasa? Que la gente quiere medirlo cada seis años, ¿no? Quiere decir, ¿funcionó? ¿Sí o no? Lo que sigue, en lugar de decir, a ver, una cosa es lo que implantamos en la mente de los niños a hoy y va a ir poco a poco a poco. Si cancelas ese tipo de cosas, no está plantando cosas en las cabezas de los niños y no va a pasar en 10, no va a pasar en 20, no va a pasar nunca. El resultado tiene que verse después de lo que hoy estamos calculando, 20 años. Y de ahí me fui a San Lorenzo de Tesmelucan en 2004, 2005 y hoy ese chavo es presidente de sus municipales y comunidad y otro joven que llegó a esa comunidad a estudiar, también es presidente municipal de su comunidad y son chavos alrededor de 32, 33 años, de verdad, están rompiendo paradigmas y no es un tema de soy mujer, me toca, no, es un tema que todas y todos tenemos que arrebatar lo que nos toca a la vida, pero es con educación, aquí yo no les di esto y lo otro, no, siempre yo les decía, a ver, vayan y arrebatan lo que les toca, o sea, nada va a suceder por arte magia, por más dolor que conlleva y van a llegar a su pinche cuarto donde rentan y no hay nada que tragar, pues si ven un pedazo de tortilla seca, chíngenselo, va a pasar eso, mañana es otro día, el hambre pasa, la moda pasa, pero tus sueños no suceden por arte magia, entonces yo tenía la costumbre de hacer pláticas con ellos, ¿no se los tenían ahí 10 años? No, eran chavos de prepa, la presidenta municipal de San Lorenzo, San Jancinto, pues estaban entre 14, 15, entonces los traía yo, eso sí, los traía yo a rayas porque teníamos plática una vez a la semana y van a decir, a ver chavos, ¿qué les duele? ¿cómo van? Hacemos reta, vamos a esto, vamos lo otro, no se dejen, entonces empoderabas a los chavos, decir, nadie va a cambiar su historia, siéntanse orgullosos de ser indígenas, nunca vayan, cuando vayan a la capital, a la cabecera distrital de sus pueblos, no se agachen, hablen su misteco, hablen su zapoteco, porque es nuestra lengua, nadie lo va a defender si no lo hacemos, entonces los alborotaba yo si quieres y espero yo a lo largo de estos 20 años haber sembrado, que creo que sí, el ir, pues ver a la presidenta municipal, a su pueblo, pues es increíble. ¿Con qué herramientas contabas tú ahí? Porque una cosa es lo que estudiaste y la maestría, pero otra cosa es, por ejemplo, ese tema de, hacíamos prácticas cada semana. Yo lo daba. Pero eso es a lo que voy, no es como, bueno, hay un programa que sí, o sea, si me explico, ¿dónde se te ocurrían o dónde salían esas cosas? Vuelvo y repito, Diego, me reflejaba en mi maestro, porque mi maestro, su jornada es a las 2 de la tarde, si hubiese sido un maestro normal, entre comillas, pues iba a su cuarto y a encerrarse, ¿no? No, mi maestro, no, mi maestro. ¿Eso los mandan? Eso los mandan, los mandan de la ciudad, los mandan para que se queden. Antes, se quedaban un mes, dos meses, porque para salir del pueblo tienes que caminar más de 12 horas. Entonces, lo que hacían es quedarse en la comunidad y la comunidad, pues se volvía parte de ellos. Pero mi maestro abría, literal, abría su cuarto, los demás maestros estaban encerrados en su cuarto, porque iban a ir los niños a molestarlos. Y maestro no, mi maestro abría su cuarto y ahí estaba con nosotros. Las clases terminaban a las 2 y mi maestro terminaba a las 5, porque ahí estaban los pinches chamaquitos, ¿no? Entonces, traté de hacer un poquito así el ejercicio en cada comunidad que iba. O sea, terminaba a las 2, pero nos quedábamos platicándonos, o los citaban a la tarde, a ver qué chingado inventábamos, pero trataba yo que las niñas salieran de su cotidianidad, que fuesen. Y entonces, afortunadamente, empezó en el sistema educativo encuentros deportivos. Entonces, donde las niñas, es que no sé jugar, pues a ver cómo chingado le hacemos, ¿no? Entonces, llevarlas a los encuentros deportivos, a la capital del estado, imagínate, ¿no? Entonces, llevarlos a competir. Que nunca hayan ido gente casada, Por supuesto, de verdad, era increíble ver el rostro de las niñas, ver conociendo la capital de su estado, que eran invisibles también. Entonces, es también la responsabilidad de quien esté, de romper esa cotidianidad, pero también asumiendo la responsabilidad de que conlleva eso. ¿Por qué? Porque empiezan los cuestionamientos, los señalamientos, en las comunidades, los controles de cacicazgos también están fuertes y te llegan amenazas, te llegan esto. Te quisieron matar. Claro, por supuesto, pero dices, si no lo hago yo, ¿quién chingado lo va a hacer? Es un poquito mi frase de la rebeldía, para entender que es mi rebeldía. Puedes decir, si no lo hago, ¿quién chingado lo va a hacer? Hay una parte en el libro donde mencionas que a la gente le gusta quejarse y decir, no hay oportunidades, no hay tal, pero luego dices, a ver, ¿qué has hecho tú para cambiar eso? Por supuesto. Se te acuerda todo el mundo de decir, a ver, es muy fácil cuestionar, o sea, vivimos en una sociedad que cuestiona un chingo, que reclama un chingo, ajá, pero ¿qué has hecho tú para cambiar eso que tú reclamas, que tú cuestionas? Un poquito, por ejemplo, lo que me dicen, ajá, ¿y tú qué has hecho por los pueblos indígenas? Espérense, a ver, espérense, mi primera responsabilidad fue cambiar mi historia, la historia, mi entorno, de mi familia, y de ahí, pues entendí el camino, por eso generé algunos instrumentos que están ahí, ahora te toca a ti ocuparlos, no yo, yo no voy a cambiar lo que tú quieres cambiar, porque eres tú, pero haz, provoca que hagas, que suceda, porque si no provocas que suceda, te abrí un poquito el camino, ¿no? Te facilité, bueno, no un poquito, bastantito, en tema de ley, por ejemplo, para que pueda, te abrí la cancha, te di más espacio para que puedas jugar y cambiar las cosas, a ver, me voy a regresar a algo, China, este, sí, tú identificabas, o sea, se nota quiénes tienen más empuje de los estudiantes, o si dices, ay mira, esta persona va a apostar más, definitivamente, o sea, uno como maestro y maestro, te das cuenta, quién es el más grillo, digamos, el que habla, el que está ahí, el que, tú dices, no, a este lo voy a hacer líder y lo voy a provocar, y ves a la niña, tímida, pero quiere también, entonces provocas que ella vaya y se empodere y decir, a ver, tú también puedes, a ver, tú también ve, entonces tratas, porque yo creo que algo me vio mi maestro Joaquín en mí, por eso me jalaba, por eso me dejaba. Sí, te apadrinó entre comillas, o sea, le apuesto a ella. Sí, entonces siempre como maestro y maestro, estoy segura que las maestras y los maestros que me escuchen, siempre van a coincidir conmigo que en este grupo de manada, digamos, siempre detectas quién está ahí liderando, entonces a ese hay que provocar que vaya, que sea rebelde y que arrebate, porque esa persona va a cambiar su entorno, va a cambiar esa circunstancia. Uno que siempre es en cada comunidad, en cada colonia, imagínate, ¿qué no podríamos hacer en este país, ¿no? en esta sociedad. ¿Y qué crees que, qué crees que haga que estos jóvenes sean así? Porque, a ver, digo, no sé si ya cuando tú dabas estas clases en estas otras comunidades ya había un tema de electricidad, ya de televisión o algo. En algunas. Pero, pero donde no había, pues no tienes esas referencias, no puedes decir, ah, bueno, es que vio la novela y vio el personaje donde se ponía yo quiero cambiar el mundo, no. Entonces, ¿de dónde crees que sacaban este liderazgo, ¿no? O esta iniciativa, o sea, ¿de dónde lo mamaban? ¿De dónde aparecía? ¿No sabes de dónde o si ya lo traes? Yo creo que es un tema también de que ya lo traes, o sea, como que desde niña pues eres como anormal, ¿no? De, de, de no te gusta bañar todos los días, el decir no voy, el de nunca me dejé peinarme, por ejemplo, por mi mamá de chiquita, entonces yo, yo creo que como que ya hay algo en esa persona que, que, que puede replicarse en las demás niñas y en los demás niños dándoles seguridad, estoy segura, porque los niños que ya nacen con esa, esta irreverencia, nada más provocarlos para que lo hagan más y los que son más tímidos hay que generarles a que también ellos pueden ser líderes, a que pueden también, este, de ser irreverentes, porque muchas veces esos niños quizás viven con mucho miedo, viven con, con, con el que si lo hago, pues mamá me va, son más obedientes, más sumisos, y no estamos convocando a la desobediencia, eh, sino que estamos convocando a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a provocar que las cosas suceden sin, sin provocar que, que, que se vuelve violencia, me explico, sino que, que sean ellos y ellas con independencia. no es rebeldía por el fin de la rebeldía nada más, o sea, por el fin de la destrucción es lo contrario, es por una buena causa o por un, por un cambio real. Me voy a regresar otra vez a otra, a otra parte de atrás, porque me da mucho la atención, tú dices a los 12 años, yo me quiero ir, tu papá te dice, casi te desheredo si te vas, ¿no? Que como quiera, como mujer no eres dueña de nada, ¿no? No tienes propiedades, no tienes nada, no tienes herencia, realmente eres un ente, ahí nada más que está atendiendo a la familia, ¿no? O sea, la que más trabaja, la que más, se levanta, la que más tarde se duerme, la que menos derechos le dan, y entonces, ya uno sí te dice, no, te voy a desheredar, no te voy a reconocer casi casi, tú te vas y ya no regresas, ¿con qué certeza te vas? O sea, ¿con qué, con qué, con qué huevos dices, va, me voy, me voy, porque además, a ver, aunque te hayan criado, como dices, como un adulto, como una mujer, tu mente es de, o sea, la madurez, tú no alcanzas a percibir más allá de cinco años, ¿no? Y menos de la ciudad, o sea, sí, sí, hoy se cuenta muy fácil, hoy es, me salí de mi pueblo, estudié secundaria, prepa, universidad, tal, me dijiste maestra, regresé, quise ser la presidenta, aunque no, apliqué varias veces, ¿no? Fui, cambié la ley, suena a una historia corta, pero no, nada más, nada más decir, ok, el tiempo que toma la secundaria, el tiempo que se toma la prepa, son un chingo de años. Son muchos dolores, ¿sabes? Muchas soledades. A los dos años no te imaginas eso. Muchas frustraciones. No te puedes imaginar eso a los doce años, te imaginas que eso iba a pasar. Por supuesto que no, solamente querías salir de ese entorno, solamente querías, vuelvo y repito, a los doce años, consciente ya, el que alguien va a llegar por ti, porque sabes que eso sucede en la cotidianidad de ese entorno, y sabes que eso te toca a ti. Y tú dices, yo no quiero eso. Entonces lloras abajo de esa cobija de decir, ruegas a todos los santitos que ves en la iglesia, decir, Diosito, ayúdame, yo no quiero esto. Y sabes cuando alguien llega a la casa a saludar, y sientes que es la persona que va por ti. Entonces, ¿No tienes control sobre tu destino? Por supuesto, o sea, vuelvo a vivirlo, y el escalofrío me, me quiebra otra vez a vez, porque estás consciente, porque la conciencia lo hace la cotidianidad de ese entorno. Y entonces viene el fin de curso de la primaria, y dices, no manches, no quieres que avance más días, porque sabes que entre más se acerca el fin de cursos, más se está definiendo tu destino, porque sabes que las otras ya llegaron por ellas, o porque alguien ya... Se acaba tu vida, se acaba tu vida como la conoces, ¿no? Dices, no, y entonces empiezas a decir, no quiero esto, pero ¿cómo le hago? Entonces ves, y vas al espacio de tus maestros, de tus maestras, porque mi maestro Joaquín ya no estaba en ese momento, entonces dices, no quiero. Entonces, o sea, de niña, yo lo digo en el libro, lo que yo hice a mi papá, yo creo fue chantaje, porque dejé de comer más de 15 días, de decir, o sea, decir, si no... Es que eso no es normal, una niña... De verdad. Insisto en que no sé qué traías en la cabeza tú. De verdad, pero muchas niñas lo viven hoy, Diego, por eso, no hace mucho, no más de 20 días, imagínate, esta niña, estaba en la tribuna de su país, para que en este país se adicione un capítulo nuevo al Código Penal Federal para que los matrimonios infantiles o equiparables sean delito grave, porque no puede ser que se ampare en el uso y costumbre, en la cotidianidad, pues no. Entonces, y cuando mi padre... Lo sigue pasando. En este país, México, se casen más de un millón de niñas por uso y costumbre, más de un millón de niñas, que va implícita la trata también ahí. Entonces, pues entonces hay que cerrar el canal. Puede llegar alguien de Estados Unidos a decir, ah, me quiero casar con tu hija, ten, ten una lana, bye. Ya, es normal, eso es costumbre. O sea, los matrimonios están prohibidos en los códigos civiles, pero no están sancionados. Y lo sancionado, pues es permitible, por supuesto, ¿no? Entonces, llega el momento de decir, papá, o sea, no, no me quiero casar, yo me voy. Y las palabras huecas y duras, del señor Domingo a decir, está bien, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Cuánto dolor también conlleva esas palabras de ese señor, del amor infinito que me dio de decir, está bien, te vas, te olvidas. Y todavía acompañarme en ese trayecto, que ni siquiera él conocía a Diego, y llegar a un entorno que no era de él, en donde las miradas nos quedaba viendo así, nos dolía, yo no entendía qué chingado era, ya después, pues era exclusión, discriminación, porque mi papá ya había sudado, caminó 12 horas, en una ciudad que hace un chingo de calor, y que nosotros somos de montaña, pues entonces vives, y empiezas a vivir otros retos, en otra cotidianidad, que no es tuyo, que está más cabrón. Híjole, que no sé cómo lo, o digo, no sé con qué fuerza lo, o sea, ¿qué? No, la fuerza, ¿sabes? Yo, yo, yo lo determino, en que yo veía demasiado dolor en mi madre, demasiado dolor, sus manos de mi mamá están duras, porque la cotidianidad se la hizo dura, ¿sabes? Y hoy, que ya soy de adulta, pues ya mi mamá tiene su molinito en Ixtamal, ya se duerme en una cama, ya tiene su estufita, sigue teniendo su fogón, pero ella ya decide si cocina en su fogón, o si cocina en su estufa, que eso es lo que yo quiero, no tu origen defina si te quieres dormir en un petate, sino que tú decidas si te duermas en un petate, tener opciones, o en una cama, eso es, o sea, mi sueño es que el ser humano defina su destino, no el pinche origen, el origen define mi identidad, mi cultura, mi lengua, pero no mi destino, pero no mis sueños, o sea, y entonces, cuánto dolor conlleva romper eso, arrebatar eso, y creo que eso es lo que me dio fuerza, el ver y el sentir el dolor de mi mamá, cuando mi hermano se le murió en sus brazos, el ver mi mamá levantarse todos los días, el ver que su hija iba a ser entregada y no hacer nada, eso te motiva por más niña que seas en ese cuerpo de, o por más conciencia que tengas en ese cuerpo de niña, si quieres, porque a los 12 años yo estaba bien consciente, te lo juro, o sea, sabía qué quería, sabía de mi rebeldía, y de lo que no me gustaba, o sea, yo por qué tengo que estar sirviendo, también mis hermanos tienen sus manos, el decir, y entonces en esa rebeldía, pues me decían, sirve tus hermanos, pues ni calentaba yo la comida que se comieran así frío, pues, ah, no está frío, pues caliéntenlo, entonces le decían a mi papá que no calentaba yo la comida, y mi papá me daba mi chinga, pues, pero pues ya se comieron su comida fría, ¿no? Por, por güeyes. ¿Hoy tus hermanos ya entienden las cosas diferente? Por supuesto. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con ellos ahora? O sea, o qué vende ese, porque creo que todavía, cuando intentaste hacer esto de ser presidenta, todavía era un tema de que te gritaban, uno de mis hermanos más grandes, Diego, entendieron que para cambiar también su visión, su pensamiento era, es con educación, uno de mis hermanos no tiene mucho, hace no más de cinco años, terminó su licenciatura en pedagogía, es maestro, imagínate, mi hermano Bull, ahorita mi hermano tiene 51, o sea, imagínate, 52, ya tiene mi hermano, pero como yo le dije, a ver, aquí la única cosa se llama educación, y para que cambies y cambies tu forma de ver la vida, también tienes que estudiar, y hoy es maestro mi hermano, el que, pues, el que pensaba que era la cotidianidad, ¿no? Y hoy su hija ya vive en otra circunstancia, hoy su hija tiene una niña y un niño, ¿no? Y hasta en eso, entendió que no es tener 10 hijos, mi hermano hoy tiene dos hijos, un niño y una niña, y hasta ahí, ¿no? Y veo cómo ayuda a su esposa, cómo atiende la casa, trapea, lava. ¿Pero cuánto tiempo le tomó ese cabello? Él es más grande que tú. Es mucho más grande que yo. ¿Y si te pasa esto que te gritaban, o te golpeaban, o lo que fuera, cuando se ve, se está pasando, él lanza esta niña, ¿no? Viene a querer cambiar aquí todo. ¿A qué edad le cayó el 20? O sea, ¿cuánto tiempo pasa? Y no es porque quiera... Sí, claro, claro. ...como de quedar en tu hermano. Es como un tema de entender que alguien que nace con esta concepción del mundo... Porque llegó la prepa en el pueblo. ¿Qué tiene que pasar para que realmente haga un cambio? Sí. Y no un cambio de me están obligando a portarme diferente. Claro. Sino, ya quiero, o sea, ya entendí y quiero que esto sea diferente, ¿no? Y que para su hija no sea, no, es que las costumbres son así, y ya no lo voy a hacer. Más bien que diga, ni loco, quiero que a los tres años esté casando, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Después de eso, haz de cuenta que llegó una prepa comunitaria en Quiegolani. Ok. Entonces, ¿La del padre? La del padre, la del padre, Choy. Chovy, que es persona que más admiro también en la vida. Llegó la prepa, y entonces yo ya estaba estudiando mi carrera, entonces le dije, a ver, teniendo en el pueblo, estando en el pueblo, y no va a estudiar, me dice, se van a burlar de mí, porque voy a ser más grande. ¿Qué te valga cacahuate? O sea, pero tienes que hacerlo, nadie lo va a hacer, porque ya había estudiado la telesecundaria en el pueblo, porque ya había llegado la telesecundaria. Entonces, siempre ya de grande hizo estos cambios. También mi hermano rompió el molde de esa cotidianidad, si quieres. Entonces, era el más grande del salón de la prepa comunitaria. Fue la primera generación, mi hermano Bull, que terminó la prepa. Entonces, después, yo ya estaba en la universidad, cuando llega la prepa, y él fue la primera generación de la prepa comunitaria, y de ahí se fue a estudiar su licenciatura en pedagogía, en sistema abierto, igual trabajando y estudiando, ya teniendo también su familia, y entonces, pues rompió también el molde de esa cotidianidad. Y a mis hermanos más chiquitos, pues ya todos se convirtieron en mis hijos, y todos son profesionistas. Tengo un hermano que es arquitecto, otra hermana que es licenciada en matemáticas, otra hermana que es abogada, mi hermano que es maestro, y todos los hijos de mi hermana, que la vida le dio nueve hijos a los 31 años, los tres primeros, pues ahí lo cuento en el libro, que fallecieron, porque seguramente su matriz estaba de niña, y sobreviven seis hombres, todos profesionistas, uno es médico, veterinario, criminólogo, licenciado en administración de presas, ingeniero industrial, cantante operístico, ese vive en Suecia, habla seis idiomas, a lo que yo voy es que, con una semillita, es lo que te iba a decir, cambia. O sea, una persona que se salió del guacal, y todo el impacto que puede llegar a tener. Por supuesto. No lo mencionamos, yo sé que me lo pones en blanco y negro, o sea, ya es algo evidente de cómo una cosa cambia. Todo. Un montón. Todo. Hombre, cada uno de ellos, el que es médico, cuántas vías a lo mejor no va a salvar, el que es abogado, cuánta gente no va a defender. Ahora es el médico del pueblo, es el responsable del centro de salud de Santa María Quiegolán, imagínate. O sea, a esa niña que le robaron su inocencia, y hoy que su hijo le dice a otras mujeres que ellos decidan su cuerpo, que ellos decidan cuántos hijos tener, y que no es nuestra costumbre, y ver a mi sobrino hablando de eso en la cancha del pueblo, ahorita voy a enseñar un video, en donde hicieron el peor, la mejor, el mejor día del 8 de marzo que yo, Frosina he vivido, lo viví este año. Ver a las mujeres haciendo ese listón de cuerpo de ellas, diciendo no a la violencia, somos, existimos, y que ese niño, el hijo de esa mujer, estaba al frente organizando eso, pues dices, no manches, o sea. No sé llorar a mí también. Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de cuando ya te pones a pensar en todos estos cambios? Y son cambios más allá de los profesionales, o sea, más allá de tus logros directos de decir, oye, pues no, conseguí ser diputada, volví a estar, esos palomitas que vas teniendo son una cosa, pero estas cosas que no puedes medir con números, con títulos, ¿qué sientes? ¿Cómo los, o sea, los haces tuyos? ¿Sientes tuyos? No, yo creo que es, es de muchas y de muchos, porque construir igualdad, o sea, no es de que yo mujer me lo merezco, o sea, no, la igualdad es que todas y todos estemos en eso que se llama desarrollo, con nuestras diferencias, con nuestras facciones, con nuestras identidades, o sea, yo, Frosina, nunca negué mi identidad, me siento orgullosa, vuelvo y repito, de ser mujer, de ser indígena de este país, porque eso no significa ser menos o más, es una identidad, es una diferencia que tenemos de ser güero, chaparro, ¿sí me explico? Y me siento orgullosa de hablar mi zapoteco, y cuando yo hablo por teléfono con mi mamá, y empiezo a hablarle en zapoteco, ¿sabes? O sea, eso, y me siento orgullosa, porque mi sobrino que hoy es médico, todas las mujeres lo entienden, porque habla el zapoteco, ya los conocimientos que adquirió en la escuela, lo interpretan zapoteco, lo transmiten zapoteco, ah, entonces ya todas y todos lo entienden, entienden que es cuerpo, que es igualdad, que es desarrollo, pero cuando nadie te lo ha dicho, ¿cómo chingado lo vas a saber? Entonces vas descubriendo, entonces vuelvo y repito, el mayor instrumento para construir ciudadanía, libertad, para mí, yo, es la educación, no hay programa de gobierno que te dé, que te solucione eso, es el instrumento, por eso estoy convencida, o sea, estos chavos que te estoy diciendo que son presidentes municipales, tuvieron que dejar su pueblo terminando la prepa, para ir a la ciudad, para estudiar su carrera, una es ingeniera forestal, otro es licenciado en administración, pero con el instrumento de la educación, volvieron a sus comunidades, y hoy son líderes de sus comunidades, si no hubieran tenido esa oportunidad, no te estuviera yo hablando de esos romper paradigmas, y ahí sigue San Lorenzo, ahí sigue que Golani, con nuestras fiestas, con nuestras, nada más que ahora ya estamos nosotras las mujeres. A ver, y cómo, porque ya no quiero seguir chillando, este, cómo, cómo, o sea, qué tienes que implementar, o sea, qué se tiene que hacer, para que eso pase, o cuáles serían los primeros pasos para decir, ok, si queremos que todas las comunidades indígenas, tengan esta, este acceso a oportunidades, ¿no? El tema de la educación, ¿por dónde se empieza? Con los chavos. Pero, 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 o sea, ¿cómo habilitas el tema? Tiene que ser gobierno, tiene que ser iniciativa privada, todas y todos, tiene que ser, ¿qué? Como sociedad, o sea, el que, por ejemplo, te digo, ¿cuántos no van de misioneros? O sea, yo a Afrocina me enseñaron unos misioneros que había una cosa que daba luz, imagínate, yo dije, no manchen, entonces, hay cositas que, que, que nadie ya me robó eso, que descubrí ese día, y empecé a curiosear, decir, no manchen, hay una cosa, ya de grande, dije, ah, no manchen, es lo que llevaban en mi pueblo un día, ¿no? Es el pinche cañón, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas y todos como sociedad, en primer lugar, reaprender a vernos con los ojos correctos, ¿sabes? Reaprender a vernos con los, ¿en qué sentido? en que desde la acción pública, ya no hacer política pública, desde la mirada que los pueblos indígenas, o las mujeres, somos grupos vulnerables, somos el asunto, somos el tema, güey, o sea, no soy grupo vulnerable, ya letrada, ya descubierta, vulnerabilidades que otros van a estar decidiendo por ti, porque no razonas, porque no, no, güey, si pienso, si razono, nada más que quiero oportunidades, dos, no soy asunto, soy persona, tres, no soy víctima, soy posibilidad, o sea, porque victimizar al ser humano, es lo peor, porque como la mente es tan poderosa, entonces mi mirada, si yo te veo como víctima, pues yo creo que yo soy víctima, no, pues soy víctima, ya me jodí, ya te fregaste, no, entonces en el libro también trato de explicar eso, de decir, a ver, reaprendamos a vernos con los ojos correctos, a ver México, yo ya te entendí, ahora entiéndeme a mí, con lo que soy, con mi capacidad, con mi defecto, con mis virtudes, porque soy ser humano, ni más ni menos, pero también hago una autocrítica a mi entorno, de decir, a ver güeyes, no me cambia nuestra historia, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a provocar, entonces hagamos que suceda, hagamos que se provoque, y por eso me encanta ir a las universidades de mi estado, y hablar con los chavos, y vieras qué comunión, y qué comunidad se ha hecho con ellas, y con ellos, es decir, a ver, pues sí, no te alcanzó para la torta de choriqueso, pues chígate lo que está ahorita, o sea, porque pasa el hambre, o sea, muchas veces, en ese trayecto de adversidad, Diego, yo iba al mercado, y decía, qué chingado estoy haciendo aquí, mejor me regreso para el pueblo, y dices, no me quiero levantar todos los días a las tres, y ser la última en dormir, tan siquiera aquí ya voy a elegir quién me va a acompañar en la vida, esa ya era una posibilidad real, ya no la imaginatoria que me daba mi maestro, yo ya estaba al frente mío la posibilidad real, es decir, pues que salga como sea, pero ya es mi elección, ¿sabes? Justo, ya tenías más control o poder sobre tus decisiones, sobre tu destino, por así decirlo, que nunca sabes qué va a pasar, pero ya al menos, si la cagué, si la cagué, la cagué porque yo decidí, si me fue bien. Es mi cagada, ¿no? De nadie más, ¿sabes? Oye, ¿y qué aprendiste de la vez que estuviste trabajando como Botarga, como Edekan, como este… Que los respeto un chingo. No, o sea, ¿qué te hizo, te dejó algún aprendizaje toda esta etapa? Por supuesto, por supuesto, que es un poquito lo que trato también de decir, de decir, por más nos que te digan para que no alcances tu sueño, tú busca ese sí, y ese sí conlleva dolor, ¿sabes? Conlleva sacrificio, conlleva también de decir, hasta aquí llego. Y en eso entendí, no, si tengo que estar en una Botarga, porque es una jornada que me pagan un poquito más, porque ya soy responsable de mis hermanos, pues, chingue su suerte, ¿no? me metía en esa cosa al mediodía, imagínate, al mediodía un bendito calor, y los niños, ¿no? Hola, ¿y tú, hijos? Espérense, aquí no va. Mi respeto y mi admiración, los que se dedican a eso, ¿no? O las Edekanas que están ahí en las marcas, o sea, pararte todos los días ahí, 12 horas de jornada, nada más que te den media hora de alimento, mis respetos. Pero entonces entendí que por más doloroso que sean esas jornadas de pararme 12 horas, yo dije, si no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Si no me meto en esa Botarga, nadie lo va a hacer por mí. Si no, no me va a alcanzar para esto, no me va a alcanzar para otro. Y en la semana, pues ir a trabajar, y en las vacaciones, pues duplicarlo el trabajo, entonces porque, pues era yo, ¿sabes? Era, por eso en el libro hablo de que mi mejor amiga soy yo, de decir, pues chingues suerte, voy a ver qué pasa, ¿no? Pero, ¿cómo evitas que te vuelvas ese, te puedo decir como, o sea, tú te la partiste para hacer las cosas, ¿no le dejaste demasiado fácil el camino a tus hermanos o a tus sobrinos, de decir, los voy a echar a perder como se piensa ahora, ¿no? De decir, o sea, a lo mejor tú quieres tener una calidad de vida o un nivel de vida mejor, y entonces tu hijo, dices, que ya viva esa, no quiero que, como que esté cómodo, ¿no? No. Y entonces, o no, es lo que quiero. No. O sea, ¿cómo haces para que no pierda el hambre? Soy dura, ¿sabes por qué? Porque no hay que generar, no hay que quitarles el dolor que les corresponde vivir, o sea, no, o sea, perdón, y en ese sentido, yo soy dura, de decir, a ver, papacito, yo fui a CONAFE, ustedes también, acaban a tener huevo y tortilla, pero tienen que trabajar, porque nada de a gratis sucede en la vida, entonces todos mis hermanos, todos mis hermanos, mis sobrinos fueron a CONAFE, fueron instructor comunitario, igual que yo, terminando la prepa, a los 16, 17 años, para que les dieran sus tres años de beca, y todos trabajando y estudiando, entonces, en casa, no pagan renta, comida, pero ya no les va a doler tanto el caminar, ya van a ir en carro, pero, este, pero no les voy a comprar su libro, pues, o sea, ustedes cómprenlo, yo no tuve libro, tuve copias, entonces ya ustedes pueden, porque ya no van a pagar renta, ya no van a pagar comida, pero también, si me explicó, minorar el dolor, no significa darles todo, sino que enseñarles, que su tía, su hermana, decir, a ver, yo carecí de esto y de lo otro, yo los voy a ayudar, para que no les huela tanto, pero, pues, ustedes busquen el caminito también, pues, porque nada es ya gratis, pues, entonces no, o sea, yo, ahí soy clarísimo, y con Diego igual, Diego le encanta ir a Kiegolani, por ejemplo, sus mejores vacaciones, ir a la montaña, ir a la montaña, entonces tiene ya casi diez, nueve, nueve, y va entendiendo, los privilegios que tiene, y de los otros niños, decir, a ver papi, tus zapatos ya no te quedan, entonces los vamos a llevar a los niños, tu ropa ya no te queda, vamos a llevar a los niños, entonces, Diego es el primero a decir, mami, vamos a llevar juguetes, en diciembre vamos a llevar los dulces, vamos a llevar las piñatas, la piñata más grande, entonces, he tratado, de que sepa, de que él ya nació en otras condiciones, pero que hay otros niños, que están en otras circunstancias, por lo tanto, tiene que ser, más empático, entender la lucha de su mamá, es el que habla sobre derechos humanos, sobre la igualdad de las mujeres, o sea, es increíble mi hijo, porque lo ha vivido, ¿sabes? Desde que nació. Lo que te voy a preguntar, ¿ella tiene la conciencia de quién eres tú? Así como, o sea, le faltan tres años para tener tu edad, cuando saliste. ya tiene conciencia. O sea, él ya sabe lo que has hecho, lo que, ok, o sea, conoce tu historia, conoce todo. Sí, todo, porque he tratado de, desde que tiene uso razón, pues desde que estaba la panza, estoy en esto, entonces, he tratado de llevarlo a los espacios. estaba en la panza. Entonces, ayer le estaba yo grabando un video para, le toca dar, por ejemplo, introducir la exposición en su escuela, sobre la importancia de cuidar las culturas y tradiciones de las comunidades indígenas. Entonces, ayer le estaba yo armando, y entonces él ya estaba ahí, hablando sobre eso. O sea, y eso me encanta, porque, porque los niños de las ciudades también tienen que ser empáticos con los niños de las comunidades indígenas. Por eso digo también en el libro de que creo que la tecnología puede ser el instrumento que puede conectar estas dos visiones. Más de un niño de una comunidad con otro niño de una ciudad que se conozcan y sean amigos y que se… Se cuenten de qué pasa acá, qué pasa allá, cómo es la vida. Por supuesto, estos dos saberes se puedan empatar, no nada más uno. Es cuando menos prejuicios tienen los niños, ¿no? Que es lo que tú decías, que el tema del machismo y el racismo y demás no es algo que viene con los niños, es lo que aprenden los niños. Los adultos. Todos somos los que creamos este tipo de estereotipos, de clasismos, de tipo de sociedad, ¿sabes? Cuando hoy lo que urge es esta reconciliación de decir, a ver, todos somos iguales y iguales, ¿no? Con nuestras diferencias. Entonces, los que tenemos más posibilidades somos los que tenemos que crear para que sea menos dolorosa el camino. Que tampoco no estoy diciendo que pues cada quien le toca sus dolores, pues, o sea, ¿sabes? En este, en esta historia, digamos, había de dos caminos, Diego. Frustrarte, culpar a la vida, a mamá y chingado, por culpa de Dios. Voy a decir, hijos de la chinga, les voy a mostrar, retando a papá también de decir, les voy a demostrar que no voy a regresar con dos, tres chamacos, que era la meta que tenía para mí, y les voy a demostrar y les voy a entregar mi pinche papel, ¿no? O sea, no sabían ni qué iba a estudiar. O sea, ¿sí me explicó? Quería ser doctora, ¿verdad? Entonces, pero, entonces, y eso lo tienes que hacer tú, nadie más. Entonces, y no me siento una mujer, este, de, frustrada. Soy una mujer muy feliz, orgullosa de su identidad, este. Y recuerdo que cuentas, cuentas donde los llevas a la graduación y tu papá todavía como, ah, muy bien, y ya, ¿no? Sí. O sea, en lugar de felicidades y te abrazo y tal. ¿Qué crees que pasaba por su cabeza? ¿Qué crees que, incluso ya más grande cuando pasó lo de, lo de la situación esta de ser presidenta o cuando entraste a la cámara? Porque luego entraste a la cámara y los volaste a la ciudad, ¿no? Y la primera vez que iban a la ciudad y decían regaderas y como, ¿qué era todo esto? ¿Qué crees que pasaba por su cabeza? ¿Crees que él decía, o sea, que seguía teniendo este tema de cómo no me hizo caso o si ya sentía orgullo o si estaba preocupado? O sea, ¿cómo crees que él te veía? Porque dices que no eran muy expresivos, pero… Porque nadie les enseña, Diego, a dar un abrazo. Es tan fría la cotidianidad. Y entregarle eso, pues, yo no recibí un cariño, digamos, ¿no? Porque estoy segurísima que en su pensamiento y en su corazón de mi padre se sintió bien orgulloso de mí. O sea, te lo puedo asegurar, aunque, pues, no me dijo más hasta que, pues, mi papá falleció hace tres años. Cuatro años antes de su fallecimiento, pues, me dio mi primer abrazo, imagínate. Es el abrazo más chingón que la vida me ha dado, ¿no? De repente, que a alguien que no le habían enseñado, que no es malo dar un abrazo, y de repente te lo dé, dices, hasta eso rompes, esa cotidianidad. Y ahí es en donde entendí, Diego, que mi papá… Porque por mucho tiempo, por eso el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, por mucho tiempo también responsabilicé a mi papá del dolor, de la frustración. Y ese día entendí que no era su culpa, que eran sus circunstancias. Y que entendió a través de su hija, loca, revoltosa, que, pues, no estaba tan loca, ¿no? Y que lo que le había dicho era real, que podía ejercer su libertad, que podía ser la contadora china de Kiegolani, llegar con su troca en el pueblo, y demostrando que su hija también era chingona, ¿sabes? Tú venías del futuro. O sea, tú estabas, a cierto punto, teniendo el futuro a Kiegolani. ¿Por qué te dio ese abrazo? ¿Hubo alguna cosa especial? ¿Pasó algo? Después, o sea, porque cuando, después de que quise ser presidenta pasaron muchos episodios, verlos llorar, diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo. O sea, ¿cuánto dolor también conllevó la vida de mi papá tener una hija normal, Diego? O sea, de verdad, o sea, ahora que lo analizo, me sirvió mucho el libro de decir, pues qué amor más chingón me tenías sin demostrarlo, ¿sabes? O sea, porque no me impidió salir a los 12 años. Cuando regresaba y alborotaba el pueblo, me iba a la cancha, me iba a tomar unos mezcalitos con los señores, y como era épocas de vacaciones, pues llegaba yo seis, siete días. Pero ¿cuánto señalamiento había contra él? Porque pues yo me iba, pero los señalamientos… Y les dejabas ahí el problema. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y la primera, cuando quise ser presidenta, de decir, ya párale, aquí no se hace esto, tus hermanos cuestionándote, ver las lágrimas de él y de mamá, diciendo, ya párale, no nos quieres. Y de repente un día decir, apúrate porque las señoras te están esperando, y darte un abrazo en ese contexto de lucha. Puta, ¿qué te puedo decir, Diego? O sea, dices, vale la pena romper paradigmas. Porque mi papá se fue en paz, se fue tranquilo, se fue que su hija hizo lo correcto. A pesar de haber dividido una comunidad, romper paradigmas en una sociedad, divides una comunidad, divides una sociedad, porque eres la normal. O sea, romper con lo que sucedía. Y de repente llega una chamaca a decir, no, pues acá también queremos ser presidenta, ¿cómo chingado que no? Que el 2 constitucional dice que todas y todos somos iguales. Y pues resulta que, pues no, que hay el uso y costumbre, es que eres invisible, ¿no? Y dices, no manchen. Entonces, ¿para qué chingado estudié, no? ¿Para qué me dicen que hay una ley que dice que somos iguales y que mi cotidianidad dice que eso no es cierto? Entonces dices, no, eso no puede estar pasando. Entonces la educación misma te empodera, ¿sabes? Te da fuerza porque ya sabes lo que es y también entiendes tu cotidianidad. No responsabilizo a los hombres que no me dejaron ser presidenta, porque nadie les había dicho que también podíamos estar ahí en su espacio de ellos. Sí, pero eso también había cierto sufrimiento, me imagino, cierta impotencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están cambiando mi forma de que llevo viviendo todo este tiempo? O sea, porque me pongo también en su lugar de ellos, es decir, no, o sea, cuando hago un análisis de toda mi rebeldía, Diego, no manchen, o sea, sí que también, es que lo hice también de chingadaso. No, es que otra vez, a ver, a lo mejor no es tan evidente, pero para mí es esto, es un viaje al futuro, es decir, a pesar de estar viviendo en la misma época, o sea, es como, por decir, en Europa ya pasaban ciertas cosas que aquí todavía estábamos, no sé, con el tema de la agricultura o tal, ¿no? En ese sentido, en la ciudad ya estaban ciertas cosas, ya había ciertos beneficios, ya estaban viendo en el pasado, ¿no? Donde las mujeres no tenían derecho a las cosas, donde tal. Pero yo ya había viajado un poquito al futuro. Por eso, tú fuiste el futuro. Entonces, imagínate que tú les hiciste hacer un proceso que en los lugares urbanos fue durante un proceso lento y durante mucho tiempo. Tú se los trajiste de un chingazo, o sea, de un trancazo y es, no saben de qué estoy hablando, pero ahora se van a hacer así las cosas y háganlo así. O sea, que el hecho de que tu papá haya visto graduarse o haya visto que tus hermanos y tus sobrinos tengan una carrera, tengan una profesión, tengan tal, es impensable. O sea, ¿cuántos de los demás no llegaron a eso o no han llegado a eso porque siguieron eso? Apenas lo va a pasar con otra generación más adelante, ¿no? Tú los jalaste de sí o sí y vámonos para allá, ¿no? Entonces, son muchos años que compactaste en un ratito, como que ya son muchos, pero... Y no solamente mis hermanos, todos mis primos igual. O sea, imagínate, tengo un primo que es arquitecto, que es ingeniero civil, que es odontólogo, que es lenciado en gestión municipal, otra que es abogada, otra es lenciada en administración de empresas. O sea, todo ese entorno lo jalamos, casi son mis hijos igual. Y hoy verlos independientes, hoy verlos haciendo su vida y con sus errores, por supuesto, ¿no? y ver a papá también en ese trayecto de cambio. Entonces, yo veía, Diego, en serio, yo veía sus ojos de orgulloso, pero no lo expresaba. O sea, cuando me dieron el Premio Nacional de la Juventud en 2007, la primera vez traje a mi papá aquí en esta capital de mi país. Ándale, pues. O sea, imagínate, ver a ese señor con mi mamá, sus mejores vestiditos, nos hospedaron, me acuerdo, en el gran hotel de la Ciudad de México. Entonces, él viendo pasar la alfombra en el elevador de decir cómo se sube, no se va a caer. Llegar a esa habitación, Diego, el decir, no se querían sentar ni en la pinche cama porque en su vida había visto una cama tan grandota, ¿no? O el abrir la regadera, es decir, era yo de niña curioseando en ese aparato de cañón de cómo daba luz, ¿no? Mi papá preguntándome y cómo se transporta el agua y cómo se hace que uno sale caliente y otro sale frío y qué es esto, que había un jacuzzi, ¿no? Y cómo a poco aquí, o sea, eran dos niños, no querían ni sentarse porque lo veían tan limpio. Entonces, si alguien le hubiera enseñado eso a mi papá a través de fotografías, estoy segura que no hubiera casado a mi hermana a los 12 años. Estoy segura que su entorno hubiera, se hubiera construido con menos dolor, con menos indiferencia, ¿no? Pero fueron sus circunstancias. Entonces, sacarlo y luego lo llevaron a desayunar en el VIPS, ¿no? Agarrar el bolillo y le darle cacahuatl. Era la inocencia también de decir, me vale cacahuatl si me ven. Entonces, eso también me enseñó mi papá, que me valen estos protocolos, ¿sabes? Ok. Es decir, pues no sé agarrar ni la cuchara en el tenedor, pues lo que yo quiero es comer. Y, por ejemplo, ese día queríamos comprarle sus zapatos. Y me dijo, no, yo no me voy a poner algo que nunca me he puesto, yo me voy con mis zapatos ahí. Y entendí que el desarrollo no significa negar lo que eres. Ponerte a lo, disfrazarte que no eres. Desarrollo significa incluirnos con lo que somos, con nuestros olores, con nuestros trajes, con nuestros huaraches. Eso es lo que tiene que entender México. Es integrar, es integración. Por supuesto. Es decir, a ver México, ¿yo por qué para que yo me incluya en esto tenga yo que desprenderme de lo que yo soy? Entonces, eso nos desarrollo. Y esa es la lección que me dio mi papá. El día que yo, Rosina, quería comprarle su zapato para que fuera a Palacio Nacional, me dijo, no, yo voy a ir con mi huarache. Y además, nunca me he puesto esa cosa. Entonces, entendí ese día. Sí, tiene razón usted. Que nos vean como somos. Entonces, llega mi papá a Palacio Nacional, imagínate. Pues ahí lo presenté y estos dos señores. No, ver los edificios así de manera que va a ser impactante ver todo el... Pues en su vida habían viajado, visto. Entonces, vieron y yo creo que ese día fue cuando mi papá entendió de lo que estaba haciendo su hija, ¿no? Porque ya mi papá ya estaba viendo otras posibilidades. La magnitud de las cosas. Sí. A ver, hay dos cosas más que quiero explorar brevemente. Una, has dicho varias veces y ahorita platicabas un poco de la importancia de las palabras. o sea, de nombrar las cosas de... O sea, si no sabes el nombre de algo, como que en este punto no existe, ¿no? Lo que dices ahorita, que no somos un asunto. O sea, sí, es importante cuando te nombran y estás en la parte de asuntos indígenas que es... A ver... Hasta para nombrarlo está raro, ¿no? Asuntos indígenas, no manchen, ni que fuera yo un pinche expediente. Exacto, y lo cambias, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el...? Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que es otra población invisible en nuestra sociedad, o sea, en México especialmente. O sea, en México hay más de dos millones de mexicanas y de mexicanos que se consideran negras y negros, que orgullosamente se dicen así y que quieren ser reconocidos como afromexicanos, porque muchos dicen afroamericanos, afro... No, son afromexicanos, porque son mexicanas y mexicanos y se sienten orgullosas y eso... Y lo que no se nombra correctamente no se defiende, no existe, no se ama. Y eso es algo... Es un paso muy sencillo. Dices, ok, a lo mejor no tengo yo la capacidad, tiempo, recursos, ganas de ir a un pueblo indígena a hacer labor social, pues puedo empezar con nombrarlos como son. Pueblos indígenas, no el asunto, no los indígenas, porque muchos escuchan, el tema indígena, el asunto indígena. Sí, es como que te da... Es esta onda de... A ver, pasa con muchas causas que uno siente que son vulnerables y entonces, ¿cómo le digo para no ofenderlos? Pero en ese no te quiero ofender termino... O sea, lo que estoy haciendo no es... A ver güey, háblame como si fuera cualquier otra persona que estoy aquí y no vas a decir, ay, mi compañero de... No, pues dices, mi amigo, mi compa, este güey... Y luego como me hacían pregunta, dice, es que yo no sé cómo decir también si indígenas... Sí, eso, somos indígenas, o sea, eso no... La connotación se le hicieron después, una connotación se le hace, pero la palabra es, lo que es, es... Indígena, y eso no me ofende, eso es mi identidad, pero si me dicen el asunto indígena, ay, si no güey, no soy asunto. Entonces, nómbrame como soy, ¿no? Vivo en un pueblo indígena, ah, no, en un asunto indígena, pues no. Entonces, no, es que el pueblo indígena es vulnerable, cosa, no manches, o sea, no soy vulnerable, o sea, que es un poquito lo que yo hablo también en el libro, Diego, el que, a ver, es que hay una capacidad que hemos invisibilizado en las comunidades y que hoy vas a los restaurantes, pues hoy se llama comida gourmet, ¿no? Y yo digo, no manchen, eso me daba mi mamá todos los días, ¿no? O sea, no es un tema de pobreza alimentaria. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso, de los restaurantes que hacen estos platillos que salen de pueblos indígenas y los cobran a mucho más? Que es un poquito lo que yo dije y lo estoy, lo hablo en el libro, a ver, si visibilizáramos, empoderáramos los saberes de las comunidades, esos fueran los dueños de estos platillos, pero como no, entonces ahora con la nueva moda, pues la comida gourmet, yo digo, no, pues el frijol tostado me lo daba mi mamá. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, no es la pobreza alimentaria lo que hay, sino que es la pobreza de la mente. Cuando una mente se educa, aprende a cuestionar, aprende a exigir, pero sobre todo aprende a decidir qué quiere. Entonces, el día que sea eso, vamos a ser los dueños de esos platillos. Somos los dueños de esos platillos. A ver, en línea con eso de cuando se educa la mente, ¿qué pasó cuando llevaste a 700 niñas al cine? Ay, imagínate, o sea, imagínate esa imagen, o sea, a veces, vuelvo y repito, no son grandes acciones, es enseñarles a las niñas que hay otras posibilidades, que hay otros mundos, que hay otros rostros. Entonces, el día que llevo a las niñas al cine, ahí en la capital de Oaxaca, en Cinepolis, imagínate, las niñas, una foto de una niña de wow, o sea, no manches, el asiento está chingón, está suavecito, la pantallota, porque en su vida habían visto una pantallota grandota. Entonces, estoy segura, porque así me pasó, que de esos 700 niños, cuatro o cinco, se les quedó eso. Y entonces, entendieron que también merecen estar y conocer ese tipo de espacios, que no solamente los niños que tienen posibilidades, sino que también ellas y ellos, y entonces los niños que tienen más posibilidades, pues ya ellos van a decir, ah, pues yo también puedo, ¿no? Porque ese día hasta llevé al gobernador para saludarlo, entonces son más chingones porque ya conocían al gobernador, los hijos, ¿no? Entonces, rompes con el paradigma de que su origen ya había definido su destino de ellos, que no merecen ir al cine. Y en esas cositas, a veces, no lo vemos así, pero cuando tú vienes de esa situación adversa y esa circunstancia te sembró y te cambió tu perspectiva, claro que sí se cambia la perspectiva. A veces no son otra vez, no son las grandes acciones, a veces son cosas pequeñas que puedes hacer y que hacen toda la diferencia. De verdad. A ver, voy a pasar a saber, o quiero que me cuentes nada más para que quede registrado lo que pasa ya después, O sea, vámonos a hacer el último recorrido hacia el presente, ¿no? Te empiezan, te pasó lo del, en tu pueblo intentaste ser presidenta, no se dio, este, o sea, ¿qué pasa después? ¿no? Digo, bueno, decido, decido estar en la vida pública de mi país porque entendí, Diego, 2007, 2007, entendí que lo que me habían negado no solamente en mi pueblo, el no haberme dejado participar teniendo una credencial de lector que dice que soy ciudadana de este país y que resultaba otra vez la vida me daba un chingadazo por ser mujer y lo digo ese día, es el día que me dolió ser mujer porque ya estaba consciente, odié ser mujer ese día, es decir, por el hecho de ser mujer y luego llegar, ver a mamá y papá diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo, ver a tus hermanos diciendo, ya ves, te lo dijimos y luego voltear a ver a las mujeres y decir, cuidado, te vas a agüitar, China, estamos contigo, o sea, dices, no manches, ¿qué he hecho? ¿qué hice? Lo único que quería era ser presidente, ¿saben qué? chíguense su suerte, ahí quédense, ¿no? Y todos los chavos que estaban ayudando también, por supuesto, y entonces, y otra vez, asumes una nueva responsabilidad y las consecuencias que eso significa de decir, si no lo hago, nadie lo va a hacer, yo ya soy estudiada, yo ya puedo comprar una cama mamá, pero a ellas, las que son invisibles, otra vez, entonces, otra vez la vida me estaba poniendo otra decisión en mi vida, Diego, decir, ¿qué haces? en la montaña, sin internet, ya había luz, ya había carretera, ajá, pero ¿quién te va a escuchar? ¿quién te va a creer? Entonces, llegas a la gran ciudad en donde se supone que se construye igualdad, derechos, y es la sociedad más discriminatoria que hay, en donde todas las instancias me dieron la misma respuesta, sí, violan en tu derecho, pero es la costumbre, es la cotidianidad, no se puede trastocar de golpe, que es lo que me decías, porque yo quería trastocarla de golpe, no, es que no se puede, son procesos, dices, no manchen, o sea, entonces, ¿para qué chingado estudié? ¿y es la forma de decir no me quiero meter en pedos ahorita? ¿para qué hay un artículo 2 constitucional? No, pues no, y entonces, ese día entendí que yo tenía que arrebatar ese espacio, pero ahora adentro de ellos, para cambiar lo que me habían negado, que era cambiar la constitución de mi estado, la constitución de mi país, para que, porque ya no había como resarcir el daño que me habían hecho, pero sí había elementos para poner las bases para que nunca más le dijeran a una mujer que por el hecho de ser mujer no podían participar en el desarrollo del pueblo, porque lo menos importante, Diego, es votar y ser votadas, eso, olvidar, que íbamos a ser visibles para nuestro propio entorno, en este país hace 15 años mi pueblo no venía, no existía Kegolani, y cómo chingado íbamos a existir para el resto del país, de entrada, entonces, hace 15 años, en este país no venía Santa María Kegolani, oye, hay un chingo de cosas, para bien o para mal, ¿no? Entonces, y entonces entendí que tenía que yo que arrebatar ese espacio, entonces se dio la oportunidad de ser candidata a diputada local en 2010, y ser la primera mujer presidenta del Congreso en mi estado, y en 2011 estaba yo presentando esa iniciativa, para que nunca más le digan a una mujer que por el hecho de ser mujeres no podíamos ser visibles en nuestro propio entorno, en 2000 y en ese mismo proceso, pues fue la primera vez que votaron Kegolani, imagínate, ver a mi mamá levantárselas tempranito, bañarse, ponerse su vestido, porque la estaban llamando ciudadana, Diego, o sea, era la primera vez, ni siquiera era ciudadana, o sea, ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez, hay sentaditas todas las mujeres, porque por primera vez estaban siendo nombradas, visibles, en nuestro propio entorno, déjate si votaban, eran visibles, yo ahorita, pues, mira que Kegolani, la mitad del cabildo son mujeres, la mitad son hombres, ver a las niñas jugando basquetbol, pues normal, esa cotidianidad ya es diferente, ver a las niñas gritando, jugando fútbol, está increíble, y en 2014, presento en la iniciativa ya como diputada federal en el Congreso de mi país, y en octubre, esa niña que iba al leño en su burrito, que estudió en un salón de piso de tierra, que su bandera estaba lleno de hoyo y estaba en la máxima tribuna de su país, con una bandera grandotota, diciendo a México qué piensa, qué razona, y que lo único que queremos, Diego, es formar parte del desarrollo de este país, ni más ni menos, y que no somos víctimas, y que estaba cambiando la constitución de su país, artículo 2, fracción tercera y fracción sexta, imagínate, y ese mismo año, esa niña estaba en la máxima tribuna en Naciones Unidas, representando a todo su continente, para que nunca más los países que tuviesen población indígena, invisibilizaran a las mujeres, y te cuento la escena, ver al secretario general de Naciones Unidas, más al decir que estoy queriendo chillar, y de verdad, hazme llorar más. No, no, pero lo que yo quiero, lo que yo quiero es, cuéntame la escena, cuéntame el segundo. O sea, el secretario, todos los países de todo el mundo, en Naciones Unidas, ahí tengo la foto en el libro, y da el martillazo que por unanimidad estaba probando esa iniciativa de esa niña, no sabes, o sea, el que le digas a las niñas que por más adverso que puede ser la circunstancia, por más no tortas que no te chingaste en la escuela, puedes llegar, ¿sabes? Y que nos vean con los ojos correctos, que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables, que somos personas, y que lo único que queremos es formar parte del desarrollo de este país con nuestra capacidad, con nuestros defectos, con nuestros errores, porque somos seres humanos, yo tengo errores, porque soy ser humano, antes de ser indígena, soy ser humano, soy persona, claro que la riego, por supuesto, pero es mi error, y de nadie más, y eso es lo que yo quiero en este trayecto de los sueños de la niña en la montaña. ¿Qué sigue ahora? O sea, ya hiciste este primer gran paso, digo, una serie de pasos, pero esto era clave, era una meta, ¿no? La que había que llegar. Después de ahí, ahora, ¿cuál es tu siguiente meta? ¿Cuál es tu siguiente, tu visión de lo que sigue en los siguientes cinco, diez años? ¿A dónde quieres llegar? Pues, mira, falta un chingo de cosas que hacer, este, pues los sueños tienen varias metas, ¿sabes? Yo lo creo y lo pienso, y, y, pues mi sueño grande, grande, es que, de verdad, y lo vuelvo y lo reitero y te lo dije al inicio, es que nunca más una niña tenga que llorar porque su origen defina su destino, o sea, aunque sea una, no puede, o sea, esa niña no va a conocer la palabra amor, felicidad, y que todos digamos, es que es la costumbre, o sea, no, y, y, y parte de, de ese sueño para que eso se pueda consolidar, por supuesto, es que, pues todas las niñas pueden ir a la escuela, o sea, vuelvo y repito, con una niña que se educa, transforma su realidad, se transforma ella primero. Hay una frase que, que subrayé aquí donde, ese es el poder de la educación, nadie te arrebata los conocimientos, pueden arrebatarte todo, menos esto, ahí va tu dignidad, tu libertad, tu rebeldía, tu conciencia, tus ideales, va lo que eres, el día que te roben eso, ya valiste. Sí, o sea, porque las letras, nadie te lo va a quitar, o sea, aprendí con el poder de educación, Diego, que es igualdad, que es derechos, que es grupos vulnerables, que es asunto, que es ser indígena, y entender todos esos conceptos y construir mis propios conceptos para decirle al mundo, a ver güey, ya entendí que es vulnerabilidad y tú todo el tiempo me lo has dicho, ya entendí que es asunto y todo el tiempo me lo has dicho, ya entendí que es víctima y todo el tiempo me has hecho creer que soy víctima y no soy víctima, me has dicho que soy grupo vulnerable ni maíz paloma, no soy grupo vulnerable, entonces, cada concepto ya nadie te lo va a quitar, porque ya está aquí, ¿sabes? es como, forma parte de ti y por eso dicen, no, maíz paloma, o sea, a ver, espérate, pregúntame a mí cómo pienso y qué pienso de eso, ¿no? pero si tú decides qué es lo que tú crees que es lo que yo merezco porque dices que soy grupo vulnerable, porque dices que soy víctima, puta cabrón, o sea, no, entonces pregúntame a mí, imagínate que todas las niñas lograsen tener eso en sus cabezas de verdad, por Dios. Sí, la capacidad de tener esos conceptos y de saber. van a romper esa cotidianidad que nos han dicho, grupos vulnerables, víctimas. Es más, voy a decir una cosa que puede ser muy tonta o muy evidente, pero si ahorita, o sea, en el tiempo presente la gente está descubriendo conceptos o redescubriendo conceptos como amor propio, ¿no? Este, el tema de la imagen de querer tu cuerpo como eso, o sea, hay varias cosas que hoy son un tema, el tema del manejo del estrés, ¿no? El manejo de las emociones, el vivir el presente, son conceptos universales y básicos, pero gente a nuestra edad, ¿no? Con educación de la que quieras, entonces, es que yo nunca había pensado en vivir en el presente, ¿no? O yo no sabía este tema. Sí, claro. ¿Qué esperanza que alguien que ni siquiera tiene la palabra para decir esto o...? Sepa eso. Sepa eso. Cuando su cotidianidad, pues es eso. Entonces, de repente descubres estos conceptos y dices, ah, no manches, ¿nampoco? Eso significa, entonces, los que me han dicho que soy esto, no es eso. Entonces, empiezas a decir, a ver, no, no soy grupo vulnerable, ¿eh, güey? O sea, soy chingona, soy chingón. Oye, a ver, voy a hacer, voy a pasar una parte, a la segunda parte de la conversación, preguntas concretas, pero antes voy a preguntarte una estupidez, pero me da mucha curiosidad. Usas muchas groserías, ¿no? Un chingo. Muy bien, muy bien, este, aplicadas, pero me da la curiosidad de decir, el tema de chingón y tal. Es una estupidez, pero me da curiosidad. En zapoteco, también están estas, o sea, estas groserías. Más fuertes. Sí, y también esta forma de, por ejemplo, la palabra chingón, Que puedes usarlo en muchos contextos distintos y significa cosas distintas. La forma que está construida el lenguaje o el idioma también lleva a esto o no funciona igual. No, por supuesto. O sea, cuando me escuchas hablar en zapoteco, digo irreverencias también, pues, un poquito, ¿sabes también de enseñarles a las mujeres? Porque luego a nosotros se nos juzga por hablar palabrotas, decir, a ver, ¿por qué no puedo yo decir también? O sea, desde ahí, ¿sabes? Romper hasta el lenguaje cotidiano. O sea, somos las que tenemos que ser correctas, somos las que tenemos que portarnos bien. ¿Cómo chingadas? O sea, entonces, y como a chingadasos he construido mi conciencia, mi libertad y mi vida misma, pues a chingadasos hablo, ¿sabes? Entonces, pues perdón. No, 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 y ni siquiera por un tema de eso, era justo la curiosidad de la forma en que estaba construida. Y por eso también decidí hacer el libro con Grijalvo, ¿sabes? Porque varias editoriales se presentaron, pero que muchos son muy correctos, ¿no? Entonces yo quería una editorial que me dejara hacer yo. Yo lo leo y te escucho a ti hablar. Y de entender y de plasmar mis pensamientos, porque si disfrazamos palabras lo que habíamos hecho, pues entonces ya no soy yo. Y la editorial me dijo, es tu espacio, nada más permítenos que camines de la mano de un editor, porque no soy escritora, por supuesto. Y dije, chingón, pues. Y entonces me entendió y este, y me dejó ser. Se siente tú, o sea, se siente tú. Ahí va, voy a la parte de preguntas concretas, ¿ok? La pregunta es, o sea, contesta si avanzo a la que sigue. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? El que, ¿para qué lo vas a hacer? No va a pasar, no toca, aguanta, no es el tiempo. Y muchos me han dicho eso. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Al revés, el que ve, nadie lo va a hacer, provoca, este, no pasa nada si no resulta, ¿no? Pero ya lo, ya le diste, ya lo diste, ¿no? Ok. Sí. ¿Cuál sería una, esto no aplica para todo el mundo, pero se me acaba de ocurrir para ti, ¿cuál sería una frase que se tiende a decir en, en, en tu pueblo indígena? O sea, de donde tú vienes, ¿alguna frase, algún dicho, algún, esa es como aquí es de que el que madruga ayuda, ¿no? Y te quiere meter eso en la cabeza, tal. ¿Hay algo, algún tipo de, de, de frase, dicho, creencia que, que te quieren así meter a la fuerza? Pues, ¿sí me está explicando? Como ya rompí todo, entonces, este, no, el que, por ejemplo, el que yo sí te puedo decir, el que me enseñó mi papá, no sé si, sea una frase o, o una, una lección de vida, el que, yo veía como mi papá, sin saber leer ni escribir, saludaba a sus cuatro puntos cardinales, cuando sembraba su maíz, y su frijol, y que le decía a la madre tierra, no te pido ni más ni menos, solamente lo que alcance para darles de comer a mis hijos. Eso, esa frase, ¿sabes? Me quedó tan fuerte, porque un señor, por eso te digo que mi papá me dio muchas lecciones de vida, el que sin saber leer ni escribir, entonces nos ponía alrededor del primero horcón que iba a ser, le daba el agua a la madre tierra, porque nos decía, polvo, polvo, buen cuerpo, vamos a regresar ahí, y decía, y saluda, y sabía exactamente cómo estaban sus cuatro puntos cardinales, y decía, no te pido más ni menos, más que lo que alcance para dar de comer a mis hijos, o sea, que, fue, era muy, o sea, no me daba yo cuenta, ya de grande dije, no, qué frases bien impactantes, era el que daba a ese señor, o sea, el respeto a su entorno, el respeto a sus cuatro puntos cardinales, y lo que pedía, ni más ni menos, y eso, por eso, mucho, mucho menciono, a ver, los pueblos indígenas, mujeres, no pedimos ni más ni menos, lo que nos toca, porque eso, lo que yo escuché, varias veces, en la voz de mi padre, no te pido ni más ni menos, más que lo que le alcance para dar de comer a mis hijos, así, de verdad. El concepto de ambición existe en un pueblo, pues, ¿cuántos habitantes? Debieses, debía existir, ojalá que exista, pero una, yo creo que ahora, interrúntalo como si fuera, es algo que es innato en los humanos, ya viene el tema de quiero más, quiero más, o, no se da, porque es algo que te mete la sociedad a la cabeza. Yo creo que también con el, o sea, una ambición desde el cambiar y poder construir una historia que mejore esas condiciones, pero tú no debías estar presente en todos los lenguajes de la sociedad, ambición, aspiración, sueño. Siguiente pregunta, ¿cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero ya con la experiencia ya no darías, ya no crees que es tan buen consejo? Si es paz, yo creo que, ¿cuál sería tú? Algo que a lo mejor tú, tú recomendabas, y ya dices, no, ya no, ya no creo que sea tan, tan buena idea. Pues mis consejos es decir, ve, hazlo, si no lo haces, nadie lo va a hacer, ¿quieres ser presidente? ¿Pero tú crees que eso ya no es un buen consejo? No, ese sigue siendo un buen consejo. Yo me refiero a uno que tú antes decías, por ejemplo, ha habido gente que dice, yo antes a la gente le recomendaba, trabaja todo el tiempo, no importa, ya dormirás cuando estás muerto, y que ya después dicen, no, ya pienso distinto, hay algo que. Sí, claro, por ejemplo, después de, el año pasado, fue el peor año de mi vida, digamos, me, me mataron a mi mejor amiga, casi mi hermana, y viví un proceso de cáncer, entonces, hoy, ¿qué le puedo decir? ¿Tú viviste un proceso de cáncer? De cáncer, hoy, ¿qué le puedo decir a las mujeres? Entonces, dedica tiempo a tu cuerpo, duerme, no pasa nada, si te levantas a las 10, un día, dos días a la semana, o sea, pero abraza tu cuerpo, nadie lo va a abrazar si no lo haces, porque, entonces yo decía, no manches, no, hay que levantarse temprano, las giras de trabajo, es que, si no llegamos, qué bueno, no, pues si no llega, pues ya ni modos, entonces, sino que es tu persona, tu cuerpo, o sea, escucha tu cuerpo, abraza tu cuerpo, porque el cuerpo grita cuando hay algo ahí que no está bien, y eso le podría yo decir, porque, entonces yo decía, pues ni escuchaba mi cuerpo, no, hoy, escucha tu cuerpo. Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas. El que, pues eso, el que sea yo irreverente, y, que, no, no, como, por ejemplo, el, pues eso, el que sea yo irreverente, y que esté en la política, y activista, entonces como que está raro, ¿no? Una mezcla, una mezcla interesante. Está raro. ¿Qué, qué es algo que la gente no sabe de ti, y que si supiera le sorprendería? Este, ¿qué será? No sé, estoy terca, no sé, ahora sí me... No, que ya estar casi saben. Este, que no saben de mí, pues es que soy figura pública, entonces saben hasta del hoyo. Ok. Va, te voy a decir otra entonces. Libro, o película, o documental, o, o sea, cualquier pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que hayas lido ese libro y hayas dicho, uf, me cambió la forma de pensar, o me vio la mente. No tiene que ser todas las cosas. Sí. Si nada más hay libros, por libros, si nada más hay película, película, lo que quieras. Yo creo que recientemente de por sí había yo admirado mucho y admiro mucho a Michelle Obama. ¿Y por qué? Porque ha roto paradigmas también un país en donde se expone que eran de color blanco y de repente llega ella romper ese paradigma y que sea una de las mujeres más influyentes del mundo. Y leer su libro también me hizo entender muchas cosas, la de mi historia, o sea, está muy bonita. Y dos, estoy yendo a mis clases de saxofón. Órale. ¿Por qué? Porque antes en muchas comunidades y en Kigolani no podíamos, ah, pues eso que podría yo decir que no sabían de mí, el que me encanta la música y el saxofón. O sea, se me hace el instrumento más hermoso de la música de viento porque transmite fuerza, coraje también. Y entonces, pues antes en el pueblo no podíamos ir las niñas a clases de música. Recientemente apenas las niñas se están incorporando a las orquestas en las comunidades. Entonces era como que mi pendiente con la vida. Entonces ahora con el, después con el proceso de cansa y dije no, pues siempre he dicho nunca es tarde para iniciar cualquier sueño de la vida. Y estoy yendo a mis clases de saxofón y lo estoy haciendo con mi hijo Diego. Imagínate. Entonces los dos estamos aprendiendo. Él va más avanzado que yo porque los niños son como esponja rápido. Aprenden las partituras y todo eso. Entonces ya, pero ahí voy. Entonces espero ya en unos meses tocar mis primeras piezas en mi saxofón. Buenísimo, buenísimo. Ahí luego me compartas ahí un videíto y tocando. ahí. Última pregunta. De todo lo que has vivido, no, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué aprendizaje te dejaron o te han dejado tus padres? ¿Y qué aprendizaje has tenido gracias a Diego? Mi papá, pues lo que te dije, el amor infinito que me dio. Y el amor en silencio de mi madre. El día que salí de Quigolani, mi mamá nunca me dijo nada, pero no sé cómo le hizo, que me puso esos 100 pesos Diego en mis manos. Por eso siempre estoy aquí contigo. No le pregunté, no le pregunté ni me dijo nada, pero estoy segura que me dijo, ve y construye tus sueños, tu destino, ¿no? Y los sacrificios. Hay veces que tiene uno que soltar para que la otra persona construya sus sueños, por más dolor que conlleva. Y Diego, pues es mi mayor maestro de la vida o el que antes como que era como que me valía cosas. Es decir, ahora ya pienso más en hacer las cosas porque yo soy la responsable de Diego, porque el peor o el mayor cuestionamiento que alguien me puede hacer expresamente Diego. Y Diego es el mayor cuestionamiento crítico de lo que su mamá hace. Y cuando la riega a sus nueve años ya cuestiona. Entonces el decir y el que yo tenga que cumplir lo que digo, lo tengo que hacer. Porque eso de decir Diego, si le prometiste ir acá, es decir, tú lo dijiste, no yo mamá. Entonces tú lo tienes. Está bien pues. Entonces esas son las mayores lecciones que me ha dado Diego. el que lo que yo diga lo tenga yo que cumplir. Como que esa certeza. Entonces es el mayor crítico que tengo a mi lado. Buenísimo. Ahora sí voy a la última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Ser yo. O sea, ser yo, dos, por más, por más críticas, por más cuestionamientos que te diga tu entorno, de lo que tú quieres hacer, hazlo. Porque ni la crítica, ni los cuestionamientos van a hacerlo por ti. Y debes de asumir las consecuencias que le conlleva. Porque lloras mucho. O sea, se llora. Cuando hay cuestionamiento y señalamiento, decir, ¿cómo chingado lo hice? No, ya lo hiciste, ya no pasa nada, pues mañana será otro día. y tres, el que, yo, 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 Rosina, el que nunca neguemos de dónde venimos. Porque hubo una época en que negué ser de Kiegolani, en que negué hablar mi idioma zapoteco, porque yo pensaba que el negar de dónde soy, negar, hasta papá y mamá me iban a escuchar más en ese entorno que yo, y entonces no. Entonces ya hay gran tente que ni maíz paloma. O sea, nunca niegues de dónde vienes, de dónde eres, para que sepas a dónde vas. Que son las cosas que más me ha marcado este, este proceso que se llama vida. Gracias, Zafrasina. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo sentiste? Chido. Sí. Mil, 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 mil gracias. No, gracias. ¿Cuánto tiempo duramos, muchachos? Son dos horas. Son dos horas.